Bienvenidos a un nuevo vlog, el día de hoy nos vamos a empezar a alistar Tenemos un día muy largo, demasiado largo la verdad Y muchas cosas que tenemos que acomodar, arreglar, así que acompáñenme a alistarme de rápido Un día muy largo, demasiado largo, así que acompáñenme a alistarme de rápido Y este es el outfit del día Este, mi Aiden también ya está listo, solo le faltan sus papos y su suéter Pero pues este es el outfit en lo que estamos aquí en la casa Y de ahí pues ya nos agarramos y nos vamos a hacer los mandados que tengamos que hacer Pero ahorita no podemos porque tenemos que recoger Las manitas sucias que ven aquí en el espejo son de una personita que no voy a decir nombres Pero bueno, este, so, um, disfrútenme de ver limpia Miren todo esto No me voy a decir nombres Y bueno Todavía no está muy listo El cuarto pero conforme ya estén Actualizados todas las cosas Que quiero que estén Les mostraré un montor de mi bebé Del cuarto de mi niño Pero sí Todavía faltan muchas cosas por hacer Aquí solo que ya Limpiamos todo ese tiradero que estaba ahí Le di una pausa de rápido A Pues todo más bien El cuarto todavía falta un poco más Pero son como que Tengo que ir a hacer poco a poco Porque no sé si se dieron cuenta No, no se dieron cuenta Por a dónde tenían aquí Mi bebé pues no me dejaba hacer mucho Y pues así es Cuando tienes hijos ya no puedes hacer muchas cosas Que antes podías hacer Entonces pues Ni modos Así es la situación Solo pude hacer un poquito Ahorita bajé para hacer la cena Porque hoy tiene partido Mi sobrino Me parece que son las últimas dos O puede que sea la última esta Y entonces este Pues Es todo Y de ahí voy a ir a un lugar A comprar unos postres Y pues así Entonces Entonces Este es el plan para hoy Voy a terminar de hacer esto Tengo que lavar unas cosas Limpiar su playroom En su corral Y de ahí voy a Subir arriba Y tratar de limpiar un poquito más Pero Oh my god Ya lo que estoy haciendo aquí Los frijoles Tienen los frijolitos Que voy a hacer ahorita Ya lo lavé Y estoy ahí Haciendo unos huevitos Ahogados En Cebolla Cebolla Y este Y Como no tenía chile Morrón verde Le checa la vasita De esa forma Comemos un poquito más De vegetales Porque se los tenemos que esconder Nosotros ahí O si no O si no 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 los comemos Por fin Acabé Oh my god My back hurts Cocina limpia Solo se están hirviendo Los frijoles Trastes limpios Todo barrido Counters clean Este es el corralito De mi Aiden Ya lo limpié Porque tenía Todos los juguetes Regados So So finally Ya puedo Empezar a limpiar Allá arriba Mi Aiden Mi Aiden Está mimiendo Lo estoy viendo En el monitor Voy para arriba Los frijoles Los deje en bajito Y También Sorry También Alisté Una loncherita Alisté Una loncherita Para que Este Puedan Tener snacks Él y mi sobrina Cuando vaya por ella Para irnos Al partido de fútbol Voy para arriba Oh my god I'm gonna be quiet Estaba asleep Ok guys So ahora I'm done that part Just wanna get some water Cause I'm thirsty now Mi cuarto Quieren ver mi cuarto Quieren ver mi cuarto It's a mess too So Eso se tiene que limpiar Y Taran Eso también Esto mess too Allá se ve más decente Todo esto ya está limpio Pero Tengo que quitar Esas cosas de ahí Tengo que quitar Estas cosas de aquí Y todas esas cosas De allá So Tenemos un mes De verdad Que cuando yo Like Pero remodelo Remodelo like Machín So No sé por dónde empezar Pero ustedes Pero ustedes Disfrútenme Verme a mí Limpiar En lo que tú ves Yo limpio So Lo primero que tengo Es En el primer drawer Voy a poner este Que compré De Marshalls Y me gusta mucho Porque es color Como cremita Y no sé si se han Dado cuenta Me han Estado encantando El color Premita So Este es el tray Y aquí Como verás Esto es lo que Estaré poniendo Aquí Porque quiero que la mesa Esté completamente limpia Más aparte El tóxico Me dijo Te voy a comprar Tu venerí Pero la mesa La quiero Limpia So Vamos a empezar So Ya tengo Todo aquí Ya por fin Lo limpié Miren que chulo Se ve Se ve mucho mejor Tengo un poquito Maquillaje Y entonces Todo el maquillaje Que voy a usar Lo voy a poner Aquí En este container Y en otro Que trae mi Bendy allá Ya lo está arrastrando Que es de Marshalls Igual También los compré Ahí So A ver Cómo nos va Espero que le quede It better fit At least So I gotta do that Y de ahí Me tengo Que apurar Porque eso Lo voy a tener Como like 30 minutes To Leave And pick up And So Yep Y miren todavía El desorden Que tengo ahí atrás Ay no Guys Les cuento Que por primera vez Me Like Invertí En unas buenas Brochas Porque las que yo tenía Eran de Marshalls También Y Aquí Aquí las cosas Como son Aquí no somos ricos Aquí no tenemos dinero Estamos todo en budget Y todo Estamos Middle class You know Like Like We're not No me voy a pretender Algo que no soy Bueno Si ustedes lo ven diferente Ya es su problema Porque yo no estoy aparentando nada Todo lo que compro Literalmente yo Amo Marshalls Porque mis gustos cambian Yo no sé si Ya se los había dicho antes Y a lo mejor Sí Porque sé que lo repito mucho Pero Yo no voy a estar invirtiendo En dinero carísimo De París Nada más Para que me cambie el gusto Ya no me guste Y lo venda ¿Me entienden? O lo regale Lo tire Porque es lo que realmente pasa Like I don't have time for that ¿Me entienden? Like Yo las cosas como son Si me gusta algo Like Lo voy a comprar Pero realmente Like Solo invierto como Pantalones Que yo sé que son un poquito más caros Porque de por sí lo son Pero Como tops Sweaters Hoodies Todo eso No señor Because Papi ¿Podemos cambiar? Es que yo ocupo esto Mi vida Dame dos Y tú te quedas dos ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Dame eso Toma Te regalo dos Y yo me quedo con dos ¿Ok? Gracias papi Como les contaba La vida de madrano En fin So A eso es lo que voy Que like You know No ¿Para qué estar gastando Tu dinero en ropa? Especialmente Nosotras mujeres Siempre estamos como que Ay no sé qué usar No me digan que no Porque sabe que Si somos así Yo sé que somos así Y Y No me importa No me importa No me importa No me importa Y I mean like That's just me ¿Ok? It's Mi problem Y I like It's a way Well not really But You know Así soy Pues que quiero Pues que quiero You know Like Hombre No No me gusta gastar más dinero En tanta En tanta cosa Cara Cuando sé que Ni dinero tengo No O sea Sí gusta O sea Yo Era rica En otra vida Porque con tanta Cosa que me gusta Pues I mean I get it Pero We ain't got that I need to be like You know No señor Claro que no So Prendas de ropa Prendas de ropa En un closet No En un closet Es pequeño El lugar donde estoy Es pequeño No es grande Pero no Tengo unos Tengo unos Tengo unos Privilegios Privilegios Que tienes tú No los tengo yo So Y la Queso Ok Y la Queso Porque pues No Esa no Soy Yo Hola mi vida Y pues Agarrando todo No No me gusta No papás Ahí está Esto Otra aquí Esto Otra aquí So Yeah I mean Like That's not me Pero como Como digo Like Cada quien Es cada quien Les gusta Tener las cosas Y te gusta Comprar cosas De Gucci Prada Y todo Like Louis Vuitton Like Michael Kors Like chamarras Y de todo eso Para que después No te guste Pues You know You're doing a really good job Con tu dinero Pero ese eres tú ¿Me entiendes? No soy yo Cada quien Y by Like Espero que entiendan Que fui dramática En esa parte Porque Yo no Yo no 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 Esa no soy yo Y a mi me gusta Guardar mi dinerito Y pues Obviamente Sentirme bien Porque también No hay una parte De mi Y a lo mejor En muchas mujeres También Pero a mi Me gusta sentirme bien En Like I like to feel ¿Me entiendes? I like Me gusta que mi outfit Me encante Que me guste Que sienta yo Que lo pueda Like No para mí Pero que me sienta yo Perruches Que me sienta yo Good En los outfits Que me estoy poniendo Like Yo no quiero andarme Poniendo ropa Like No sentirme bien Creo que Todas las mujeres Como se hacen De querer no sentir bien En la ropa Que estamos usando Y si este No es tu caso Pues You know Que bueno por ti Like Very good for you Pero en mi caso Like A mi me gusta Sentirme bien Con la ropa Que yo traigo puesta You know Y tengo Like Makeup Que ya no quiero Que ya no Utilizo Que digo ¿Para qué lo tengo aquí? Si ya no lo quiero Esto ya es basura Like Solo Yo siempre siento Que hay que invertir En unos buenos productos Para maquillaje Y ya mantenerlos No es la Cambie 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 Y hasta eso Like No es como que ando Comprando yo Así como Like Morphe Stuff like that I mean Como les digo Las únicas brochas Que tengo Son de Morphe Y ya Y se chingo Como les digo Invierto en algo así Pero porque sé Que no voy a estar cambiando No es como que voy a comprar Un palette De Unas brochas De Morphe Y voy a seguir Comprando más De Morphe Del mismo tipo Pero de diferentes brochas Like Yo no soy así Y es que No soy Kodak Si no es de que no Like Yo Like Money comes and goes And I get that But I mean It goes more than it comes You know So I don't know That's just me But that's just me I'm not I'm just not a big fan Of like Gastando dinero Look This Isn't even my tone And I have it It's just a Milani Yo lo compre Desde hace tiempo Like Años Cuando yo voy diciendo Años Yo voy diciendo Años Like Estaba yo en high school Años Yo tengo 24 años Yo salí de high school En el 2017 Y esto fue like Mucho más antes de eso So Ya no Ya no No me está gustando Muy bien Como estoy organizando Estas cosas Y yo sé que es porque Tampoco tengo mucho maquillaje ¿No? Pero Like O sea que no se ve Like Como bonito A como yo quisiera Que se viera Pero Nuevamente Yo no No tengo mucho maquillaje ¿No? So I mean I really can't expect more Than what I'm already doing Stressful man Stressful Estas las ocupé Las compré Para Like Poderte Alinear bien La ceja Y la usé un buen tiempo Y sí me ayudó Pero ahorita Como que ya no tanto Pero igual Como que ya no Ya no las quiero Si Todo estoy tirando aquí Porque todo esto Lo va a tirar Si Mi baby Estoy poniendo todo aquí Que yo sé que Like Puts it in the mouth It's fine But Yeah Y así Muchachillas Así Merengues Yo me compré Ayer Unas pestañas Ah Si están en la mochila Aquella Y así Chicas Así Está El Pex Así Está Toro 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 Este Voy a ir Ayer Este También Este Producto De acá Lo compré Mira Ahí están Ustedes De Roxy Y me gustaron En su momento Pero como que No tiene Like Ahorita que ya Like Sé maquillarme Un poquito más Like Realmente no tiene Mucho pigmento Este Este de acá Sí Pero como que El resto No tanto Voy Porque si se está Viendo bien pigmentado Maybe No me lo voy a estar Poniendo Wait Wait But This Que mi amor Pero estos colores Like No nos ha usado Mucho tiempo Y este Lo quiero Tirar Pero es que Como por tipo Like Say For mi hermana Mi mamá O Alguien que Maquillo Por alguna razón Les gusta Como Extravagant Los colores Así Brillosos Y todo Mi tipo No es Pero Me gusta Tenerlo En hand Para alguien Más Que si Lo quiera Que si Le gusten Ese tipo De cosas ¿Me entienden? So Es más que nada For them Yeah guys So No Para mi Estar gastando así O sea Lógico No quisiera tener Poder tener Todas esas cosas bonitas Que vemos en YouTube En TikTok Y todo el madre Y todo eso No pues ¿Quién no? O sea Todos Pero No se pere No se pere No señores No señoras No se pere No siempre se puede tener Todo lo que vemos Ni porque quisiéramos No siempre se pere Pero así es Por algo somos pobres Por algo Por algo Maybe I'm just I just wouldn't be able To handle So much money In my bank account Dios sabe Lo que es mejor Para nosotros Ay Yeah guys So Siempre Siempre que grabo Nunca se me ve La parte de arriba De la cabeza Lo siento Es que a mí Antes cuando yo me tomaba Fotos Me gustaba tomármelas Como Espérame Como así tipo ¿Me entienden? Yeah I was one of those Sorry Pero pues así era Así era Así era yo No sé por qué Entonces vamos a ir viendo Vamos madurando ¿No? Give me a break Give me a break Ay no Este de Morphe no va a caber Mi Morphe star Este me lo regalaron Yo no lo comparé Miren todos estos colores ¿Saben qué? ¿Por qué no tiro el otro? Ah Esta Porque tiene muchos colores brillantes Igual Nomás de este Es de Covergirl De la Es de Covergirl Pero están bien Like se ve como que no Like I don't know Se ve como que no da El like You know Pero like Miren No sé si alcanza La verdad Like These are good colors Like también Like Bien pigmentados Sorry estoy viendo Qué está haciendo mi baby So yeah guys Like Así está la situation Yo sigo haciendo Yeah guys Yeah guys Aunque ya dice Pero sí es que río Este de Watermelon Me gustó Pero era más como Para mi hermana Y ella me lo terminó Comprando a mí Para Navidad It's like Me quedé Wow I really like this color Ay no No me lo puedo poner Porque voy a saber Y me voy a ver Esto es ridículo Yo no tengo Toallitas Para desmaquillarme Este Jeffrey Store ¿Qué hago con este Jeffrey Store? Este es el único Que no cabe ahí Mira Tengo dos esponjitas Y me gusta más esta Ya está toda vieja Y todo Pero es la como que Y esta está más durita No me gusta más Pero We use it Because It's good It's good Like You know They do the job So they're good Esto estoy planeando De darlo Like Give it away Because Like I don't really use it That much anymore You know Pero ¿Qué hago con mi paleta de morphe? O sea Lógico Like I better say Papi ¿Qué estás haciendo Mi amor? Like ¿Cómo hago yo para que Es verdad que sí Chicas 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 Necesito que esto se vea más bonito ¿No se ve bonito? No están getting the vibes Let me continue Ahora sí les hablo Cuando ya vaya Yo en camino A traer a mi sobrina O cuando estemos en el partido O algo Porque Si sigo grabando No voy a acabar pronto Y todavía me falta esto de aquí Y tengo lo de 20 minutos Mi baby se despertó Le tengo que dar almuerzo Y de ahí me voy Me voy Porque el almuerzo Se lo voy a dar en el carro Ya que ahorita Bueno se va despertando So Gotta go guys Ahorita les hablo en el carro ¿Se acuerdan que les dije Que grabaría? Ya no grabé Pero Acabo de grabar un video Para TikTok De esto Es la primera vez Que lo uso Así que a ver si me funciona Pero ya veremos mañana Yo y Aiden Ya estamos listos Para irnos a dormir Así que nos vemos Morrillos Miren en donde estamos Estamos en un partido De fútbol De México ¿Pueden creerlo? Oh my god Hay muchísima música Alrededor de todas partes Me metí aquí Porque si no Ni me iban a poder escuchar Pero Nos vemos en el rato Bye Dile adiós al avión Adiós avión Adiós 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 Me dañé ¿Pueden usar las poquitas fuerzas Que tengo para poder Recoger un cuarto un poco Antes de que se pierda mi baby? No sé cuánto les voy a grabar hoy Pero Haré lo mejor Hoy es miércoles Todos los No tengo mucho que hacer Hoy más que tener que recoger Pero creo que la mayoría del día Me lo voy a pasar Descansando Porque mañana Tengo que trabajar Y yo lo fico Quiero estar bien Para el trabajo mañana Ya que hoy No me siento de lo mejor Así que Es el mejor que yo espero Que ya mañana me sienta bien Bueno Buenas, buenas El día de ayer Miércoles No grabé absolutamente nada A chinga Ayer fue jueves El día de ayer jueves No grabé absolutamente nada El miércoles Como les dije No me sentía yo bien Ayer jueves Tuve que trabajar Este vlog Va a ser algo Loic Raro Pero les informo Que ahorita Ya No sé si deje eso Pero Este hueco Ya está vacío Excepto esas dos cositas Porque tengo que acomodarlas Lo demás Que está Por acomodar Está en el cuarto de mi baby Y como verán Atrás está el monitor Porque Está durmiendo Y aquí enfrente Tengo una bolsa Que son más cosas Que tengo que acomodar Que apenas encontré Porque pues Tenía todo montonado Vamos a mojarnos el cabello Porque ya está un calor Dirán Entonces Quítate la sudadera Es mi outfit Ok Es mi outfit Y ayer pues Mi baby Casi no Él no importa Que esté desgrado Lo que sea Él siempre se despierta A las 7 7.40 Por muy tardar No 8.20 De 7.20 A 8.20 Por ahí Y ayer me dejó dormir Me dejó dormir Y dormir Hasta Las 9.40 Yo desperté Yo desperté Y se tenía que estar Yo fuera de aquí De la casa Después fui a dejarlo Con mi hermana Porque ella salió temprano Para llevar a mis sobrinos A una cita Ya se despertó Estaba durmiendo De un lado Y se cambió De lado Él no hace eso Eso como que Ya está agarrando Usualmente se duerme En una posición Y por mucho Se da la vueltita Así como de lado Pero nunca De que cambie De un lado De la cama Hasta el otro lado De la cama O sea De la cuna Mi baby Ya está creciendo Bueno Voy a empezar A hacer esto Este chupote No me gusta Y bueno chicas Creo que por ahorita Eso es todo Y este Voy a terminar De recoger Todo esto Y de ahí Pues hablamos Luego Y pues Chao 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 ¡Hola! ¡Hola! Está tratando de agarrar la cámara de arriba. Hoy es domingo. Miren, 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 chicas. Díganme que no se ve bonito. Ok, espero que se esté light, que no se ve borroso. Vamos a limpiar aquí tan luchito. Ok. Aiden, ya está listo. Le llevo aquí su gorrito porque hace un poco de frío. Este es mi outfit. Me voy algo cómoda. Porque posí. Porque quiero, porque puede, porque se me da la gana. Pero miren, chicas. Hoy por fin acabé esto. Acabé esto. Está limpio, todo organizado. Me gusta. Definitivamente sigo pensando que necesita el big mirror con las luces. So we're gonna do that. In the future. Um, I have to wash some blankets that are in that corner. And then this is like my important paper box. So those papers have to go in there. Um, but that's pretty much it. Oh, in Aiden's room. Let me show you. Vente, papi. ¿Qué? Sorta eso. Dame eso. Dame, 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 dame. Dame. Oh my god. Yeah, let's go. Estoy vloggando. Y luego, llévate a ir si quieres. Ya está listo, Aiden. Ah, dijo nomás eso. Casi le macho con el dedo. Ok. Let me just record the room real quick. Ahí lo trae. Oh, digo, que digo, aquí lo traigo yo. Ok, quick room tour. So, igual tengo el rocking chair. Um, si se preguntan por esto, like, solo lo voy a tener que mover para enfrente cuando lo tenga que mecer. Aquí, ahí está su bed. Y ya le cambiamos el braille. Ya tuvo su primer nap. He did great. Um, y hace ratito se volvió a subir el solito ahí, which I was happy about. Su caballito. We still need that table. Um, los books que acaba de el logico agarrar. Um, because he loves his books. Some toys in the corner. I took the dinosaurs out, but we still have to paint them. Um, I still have to hang that. So, it's a couple, just a couple stuff. Bookshelf. Um, we decided to keep his, um, hamper there. Um, and keep that one since it matches his, um, frame. And then we still kept everything here the same, except that we took that border out because I'm afraid he's going to hit his head one day and, you know, it'll be bad. So, we don't want that. Um, but that's pretty much it for the update of his room. And now we are on our way out because we have to go do some groceries and eat. This is the first time. This, we're trying to, we're trying to decide where we're going to eat because we don't know. ¿De verdad no quieres Rude Barbecue? Oh, Rude Barbecue. Uh-huh. Oh, eso sí, no lo había pensado así. Rude. Pero vamos a ir a llamar o vas a entrar, pero también está en Japón, amor. Está la casa Spaghetti, the Spaghetti House, al lado de Chick-fil-A. Thank you. You too, thank you. Thank you. So, ahorita ya se está empezando a sentir muy bien el frío. Y antes todavía estaba como entre sí, entre no. ¿Toda esta semana va a estar frío? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Yeah, like, now it's cold, cold. Like, not cold, cold, pero ya está frío. Y antes todavía se sentía un poco springy. Por cierto, amor, no hemos buscado el disfraz de Aiden. No, va a estar frío nada más mañana y martes. ¿Y después va a estar spring frío otra vez? No, spring, like, 75, 80. ¿Todavía spring frío? Uh-huh. Spring frío porque más spring que frío. Porque vivimos en Maryland. A ver, que vivimos en Maryland, por eso. Aquí podemos tener las cuatro temporadas en un solo día. ¿Es un barbeque? Ok, chicos, los dejo después de que ya tengamos la comida o si no cuando andemos en la tienda. Chicos, 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 ¿qué creen? Estamos ahorita en Guagua, en lo que el tóxico está echando gas. No sé si se alcanza a ver en Moshashi o por ahí, pero por ahí está. El chiste es que pasamos a la tienda hispana. Yo siempre le llamo a la mexicana. ¿Qué pasó, mi vida? Y este... Y tenían una música, pero a todo volumen y era como, like, movida. Y ya tenía yo ganas de estar bailando ahí. Y justo iba a grabar, ahorita les inserto el clip. Cuando vi yo a alguien que conocía, like, me di la vuelta, sopa, a ver que no hubiera nadie atrás de mí que fuera a decir, ya está loca, ¿por qué ando hablando sola, no? Y voy viendo a un conocido y que rápido la apago, cosa, was like, ahhh. Y bueno, y aparte también porque me saludó, so it was like. So, ya no pude grabar nada, pero sí compramos la mayoría de las cosas que ocupábamos a este punto. Ya son a las 8 de la noche. So, vamos a ir a la casa a poner todo, bueno, a guardar todo. Vamos a ir a la casa a guardar todo. Y maybe si nos da tiempo ver una película y si no, pues ya ni mozos. Pero, pues, si no los veo luego, ya me despido y nos vemos para el próximo vlog. ¿Otei? ¿Otei? ¿Por qué? ¿Por qué dije? ¿Otei? 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 ¿Ok? ¡Bye! Les voy a hacer un haul de lo que compré. Y la queso. Les voy a hacer un haul de lo que compré. ¿Está ahorita? Unas maruchas porque se me habían estado entojando toda esta semana. ¿Qué? ¿Se me antojaron las maruchas? Hojas de laurel. Té de hierbabuena. Cilantro. Leche de alpura. Tomates. Mixed vegetables. Nopales. Cebollas que se salieron de la bolsa. Chilito verde de Guatemala. Por si no sabían, mi novio es de Guatemala. Aguacates. Nutella. Chorizo. Huevos. Esparagos. Queso fresco. Una bolsota de jasmine rice porque se me acaba muy rápido. Así que ahora sí, nos va a durar mínimo hasta... Espero yo que hasta que se acabe el año. Es que siempre agarro las bolsitas que son así de chiquititas. Y a pesar de que nada más es de una taza, pero igual la excebra. Lechuga. Bell pepper. Y... Calabacitas. Y eso pues todo el tóxico se acaba de ir para afuera. Pero lo que no sabes es que mañana vamos a ir por dispensa. Y hubiéramos pasado porque si pasábamos, me va a gastar tanto y mañana yo no hago promesas. No hago promesas porque voy a Marshalls y voy a Target y voy a Walmart. Que probablemente solo Target y Marshalls. Pero no sé. Ay, mire mi baby. Mi papá aquí de esta roca, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Es mi vlog, papi. ¿Cómo? Es mi vlog. Ok, guys. Voy a recorrer por esto. ¿Qué? 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 ¡Ah!